¡Suscríbete al canal! ¡Qué pedo pinches camoteros! Aquí el Pemex representando a la Mayatiza XDXDXDD. Bueno, ahora sí comencemos. Barbas YRL. El año pasado, el tan esperado Barbas en la vida real pudo ser concretado, aunque no por todos los miembros del grupo, únicamente Shanghel, Punkas, Lalo, Josué, Roberto, y Héctor fueron partícipes de tan esperado evento entre los miembros del grupo. Los Shanghel Awards. Esta entrada se refiere a los acontecimientos sucedidos en los Barbajanis Awards, ya que el putito de Ángel Cimental fue quien se llevó la mayor cantidad de premios, sin contar el tan deseado premio del Barbajan de oro. Por lo que todos los demás presentes en la premiación empezaron a decir que los premios fueron un fraude, pero a los pendejos se les olvidó que ellos mismos fueron los que votaron XD. Echando pata sola. El echando pata sola es un video del gran Chito, donde lo podemos ver imitando lo que sería una mujer autocomplaciéndose. A los miembros del grupo les pareció que el buen Chito tenía visiones parecidas a las del grupo en sus videos y debido a esto, se volvieron grandes admiradores de él, aunque eso lo veremos más adelante. Volviendo al video en cuestión, miembros del grupo como Mods, Teorizaron que Chito podría estar mandando un mensaje en clave, pero la verdad es que Chito solo estaba imitando lo que hace tu puta madre cuando no la andan viendo. Shangel Padrastro. Es bien sabido que el Shangel es capaz de metérsela a una pinche flesh league hecha con esponjas. Por esto mismo, no descartamos la idea de que Ángel se pueda aventar el jale de ser un padrastro todo con tal de mojar la brocha. Todo esto con el fundamento de que anteriormente ya lo había mencionado en el grupo. Brick Pongy. El buen Brick es, o fue, la verdad no estoy seguro, un loquendero de antaño bastante conocido por ser el creador de la primer película loquendera, titulada como La Gran Aventura Brick. Algunos miembros del grupo que sabían de la existencia de este gran metraje de culto, lo compartieron con el resto del grupo. El miembro Bogun en particular, parece haber adquirido una fascinación particular por esta película, renombrando algunas de las sedes para hacer referencia a Brick. Bricknet Alianza. Como se verá más adelante, los Barbas acostumbran a realizar transmisiones de vídeos de YouTube y regularmente quedarse dormidos a lo largo de la llamada. En la mayoría de los casos, los icebergs que se transmiten son del usuario conocido como Ricknet, quien se encuentra en esta lista debido a sus roces que ha tenido con el miembro Karim renegado, quienes antes, acostumbraban a chuparse los pennies y jugar Poké MMO y S4 League, pero para mejor que para peor, el pan a Ricknet acabaría separándose de Karim y sordeándose de que eran amigos luego de que éste haya transcurrido a la fama. Se desconoce si al día de hoy Karim ha tratado de volver a comunicarse con él. Voló mi techo Wey. Cierta noche, en la sede de Barbahan y su WhatsApp. El miembro hacker y maestro en el DDoS, Basidial Jefe, haría el comentario en el grupo, diciéndonos que el techo de su casa se habría desprendido de los cimientos, volando lejos de éstos. Los Barbas acostumbrarían a tomarlo a cura, pero nunca se supo si Basidial volvió a encontrar su techo o puso uno nuevo. Barbacrías. No es raro que la mayoría de Barbajanes cuenten con mascotas a quienes le tienen mucho cariño, pero esta entrada no nos habla solo de esto, sino que existe la posibilidad de que dichas mascotas cuenten con los mismos desvarios mentales y vicios que sus dueños. Por ejemplo, dicen las malas lenguas que bebe, la mascota del miembro Palo Blancón, también es mascota marihuanera como su dueño. O Kim, la gatita de Héctor Pemex, se rumorea de igual forma que también cuenta con dependencia a la nicotina, problemas de alimentación y también es una pinche huevona. Okahuitón. El Okahuitón fue una frase dicha por la mítica filantropa y defensora de los derechos de los hombres, Aliji. La reconocida Ali pronunció esta legendaria frase al tratar de decirle a su novio que dejara de ser un pinche maricón y no le estuviera llorando por el messenger. Un miembro del grupo consiguió la captura y compartió la increíble sabiduría de Ali con los miembros del grupo. Sebas. Sebastián Casablanca, miembro del grupo anteriormente conocido como el Shangarro, desertó el grupo debido a un triángulo amoroso entre miembros del mismo, en el cual estaba incluido Shanghel. Sebas ideó un plan para que Shanghel borrara su primer canal de YouTube, diciéndole que no había huevos de hacerlo, a lo que el pendejo de Ángel le respondió que los huevos estaban de este lado, borrando el canal. En el año 2023, el aclamado dúo de Shanghel y Sebas tuvo una platica a puerta cerrada, donde se lograron solucionar los desacuerdos, reincorporando a Sebas al actual grupo de Barbajanés, para establecerse de nuevo como un miembro formal. Después de esto tuvieron sexo bastante heterosexual. La cédula de Karim. Contrario a la creencia popular, Karim no es tan pendejo, debido a que logró titularse como ingeniero en software. Su cédula fue entregada con honores por parte de su universidad, pero desgraciadamente, Karim no pudo ejercer ningún trabajo dentro de este rubro laboral, debido a que el miembro Murray robó su cédula para intercambiarla por una green card, y no ser deportado junto con toda su familia del estado de Texas. La verdad este es un tema que divide opiniones dentro del grupo, ya que algunos miembros opinan que Karim estaba muy puñetas en primer lugar para trabajar de ingeniero en software, por lo tanto el robo de la cédula estuvo justificado, mientras otros dicen que el Murray es bien joto. Hoy en día, los miembros Karim Renegado y Murray aún pelean en el voice chat por recuperar la dichosa cédula profesional. Ian Billy Barbaján. Cierto día, el miembro Sebas asistió a un toquín de la banda Necromorfo, donde conoció a la celebridad Ian Villa Rodríguez, quien procedió a saludar de forma grosera al grupo y al miembro Karim León. Aquí estamos con el pinche Ian Villa La Verde. Así es, Necromorfo en Hermosillo 29 de diciembre del 2016. Te rojo que la verdad. Oye, Jamili, ¿le puedes mandar un mensaje a los barbajanes? A los barbajanes, siguen a su puta madre, vayanse a la verga, son todos los pendejos. Mándale un saludo a mi compa Karim, que ángel. Karim León, eres mejor artista de Hermosillo. Te amo. Bebe Nahual. Honey, o Bebe, como es conocida por sus amistades cercanas, es la perrita de Lalo. Se creía que Bebe era una simple mascota normal, y aunque esto no influía para nada en el cariño que se le tiene dentro del grupo, no pasó mucho tiempo antes de que Lalo descubriera que algo extraño pasaba con Bebe. Lalo nos compartió un video donde se puede comprobar que Bebe podría ser un Nahual, ya que se pudo percatar que tenía la habilidad de hablar. ¿Dónde vas? Ya me enteré. Ya sé que sabes hablar. ¿A mí? Ya. Sí, ya lo sé. Ya sé que sabes hablar. Sí. También se corroboró esto, cuando uno de los miembros recibió una solicitud de amistad en Instagram, y una serie de mensajes de parte de Bebe. Honey sigue siendo bastante querida en el grupo a pesar de esto. Poyat. Poyat fue el miembro más express de Barbajanés, ya que solo duraría unos cuantos días antes de que el padrote Puncas Rock lo sacara del server para nunca más saber de él. Bogun. Bogun es el miembro más actual de Barbajanés, al chile nadie sabe cómo chingados se fue integrando al grupo, creo que alguien lo metió no más por hacerle a la mamada, pero hoy en día es un miembro establecido en Barbajanés, y uno bastante influyente y querido. El hijo de la grandísima puta se la pasa en el Discord todo el día, y a cada rato quiere hacer llamadas, y se rumora que sus intenciones al haber entrado a Barbajanés son más turbias de lo que el grupo cree. El regreso de Yara. Yara o mejor conocida como Ranita, fue una ruca que tuvo una historia de amor y desamor con el miembro Luis Ángel Cimental Ayala, y después de estar un tiempo tirándose mierda, se reconciliaron y volvieron a ser amigos, para después de unos meses, ser parte de la sede oficial de Barbajanés en Discord. El Yadi que te cago fue una frase que nos regaló el miembro Josué. Se usa cuando se te andan pasando de Ayayay en el grupo y te sientes mal debido a esto. Se rumorea que el Yadi que te cago tiene un origen bastante oscuro, debido a situaciones personales por las que Josué estaba pasando, y a que Karim le dijo que le chupara los huevos. El ambiente Barbajan se refiere a como el comportamiento del grupo ha cambiado drásticamente de unos años hasta ahora. Antes dentro del grupo se vivía un sentimiento de camaradería bastante agradable, y se tenía una amistad bastante sana la cual mantenía a flote el propio grupo. Hoy en día los miembros son capaces de burlarse de lo que sea solo por sacar unas risas, y se cree que por esto, un miembro anónimo del grupo decidió retirarse. A Lalo le gusta la verga. Karim renegado. Karim es un pendejo. Y eso lo saben de sobre a todos en el grupo, por esto mismo, se hace la broma recurrente con el nombre de su canal de Youtube Karim renegado. Cambiándolo a versiones como Karim apendejado, Karim resignado, Karim encamotado, etc. Este punto se refiere a los acontecimientos ocurridos después de la barba juntada en vida real. Se dice que los miembros de SLP son supremacistas potosinos, por lo tanto conocer a Shanghel solo represento para ellos un caso de estudio a un duranguense hediondo. Se cree que las únicas dos visitas de Shanghel fueron suficientes para que los miembros de SLP pudieran concretar sus investigaciones en el plan de creación de una manera efectiva de erradicar a los duranguenses, y en general a gente que no sea potosina. Esto se pudo comprobar cuando le dieron un trato más amigable al miembro Héctor. Las barba pijamadas se llevan a cabo regularmente, que básicamente consisten en que Héctor ponga su feed de Youtube toda culera y la deje en reproducción automática mientras se va a jalársela o algo así. En las primeras ediciones de este evento, a Héctor se le olvidó silenciar su micrófono, lo que nos dejó ver su pronunciada amnia del sueño debido al abuso de sustancias como el tabaco y la piedra. Miembros que permanecían despiertos hasta tarde durante las pijamadas, afirman que Héctor, hablando dormido, decía, no puncas no me toques mi chilito, mejor llévame a ver a la Miss G. Ramsesyeros. Los Ramsesyeros son un grupo de personas al mando del famoso enemigo de Barbajanés Ramsés, y su mano derecha barra prostituta, conocida como Wege, o Miguel para los compas. Al chile quien sabe como se llame su grupo, Gediondo pero dentro de Barbajanés se les conoce como los Ramsesyeros. Este grupo ha sido causante de varias desgracias y ataques contra Barbajanés, aunque ninguno ha tenido éxito hasta ahora. Ahora bien, la camotisa se refiere a cuando un miembro de Barbajanés que mantiene contacto con los Ramsesyeros, nos contó que le encargó la construcción de un sistema computacional al legendario Ramsés, y este solo le entregó una máquina camotera. De este evento nació la leyenda de la camotisa, y la conocida Uefere Camotera, ahora conocida como la Ramses Camotisa. También se cree que a día de hoy, a falta de trabajo en el rubro de la ingeniería en sistemas, y que a Ramses se le acabó la gente a la cual instalarle el office craqueado, hoy este mismo se dedica a vender camotes, usando la enigmática Uefere Camotera. Se desconoce el proceso de creación de la camotera, pero se cree que Ramses fue uno de los pioneros en la creación del arte de camotear. Camiones Barbas. Han sido dos las ocasiones en la que los autobuses donde miembros Barbajanés se han llegado a transportar, llegaron a tener una falla y procedieron a prenderse en fuego. No está tan abajo del iceberg ya que los miembros Basidial y Scorpion al día de hoy siguen vivos, y fueron evacuados con las medidas de seguridad adecuadas. Pemex Mayate. Se hace mucho la cura en el grupo, más que nada por parte del usuario Motsfed, diciendo que el pana Pemex es Mayate. Lo que hace que esta entrada se encuentre en esta profundidad del iceberg, es que por más que lo usen de broma, los Barbajanés nunca supieron que el compa Pemex le batea para los dos lados, e incluso que en una ocasión, llegó a darle una mamada a un wey en una peda. El Motstingi se refiere a un video, en el cual, la mayoría del grupo asegura que aparece el ya mencionado Mots. Se confirmó que él en realidad nunca tuvo trabajos cargando tarimas ni en el rubro del diésel como nos había dicho, sino que en realidad se viste de mujer para hacer trabajos por las noches. Se ha teorizado que debido a esto Mots contrajo algunas enfermedades de transmisión sexual, pero aún no ha sido confirmado. Boboom era papadad. Como parte del momo del primo Eusebio, papadad fue, o es, el autor de dicho comentario donde se encuentra la anécdota del primo Eusebio, se ha llegado a rumorar que Boboom, es quien se encuentra detrás de la cuenta de papadad, y solo quiere recibir atención y fama por un momo que hizo hace mucho tiempo. Juan Gallo es una de las sedes barbajanés en SLP. Según las palabras de Lalo, es un equivalente a las alitas de la caricatura esa del un show porno, pero para los barbajanes. La verdad las alitas de Juan Gallo son muy buenas, y se cree que cuando los barbajanes van ahí, son capaces de tocar los temas más serios del grupo, sin terminar en peleas, debido al buen ambiente que brinda este sitio. También se rumora que en una ocasión, Lalo Blanco se la chupó al cocinero, debido a que las alitas de aquella vez le quedaron muy buenas. Barba Pies For, Karim es un pendejo, eso de sobra lo sabemos, pero la pregunta aquí es quién es más pendejo, el rata o el iluso. Esta entrada se refiere a esta línea que hay entre Karim y Murray, ya que Murray desde hace mucho tiempo, le prometió una Nintendo Switch a Karim, para decirle que mejor le daba un Pies For Slim, al día de hoy es bien sabido que Karim Renegado nunca recibió ninguna de las dos consolas antes mencionadas. Murray es uno de los miembros del grupo más queridos, debido a tener un comportamiento bastante amigable, más amigable que el del miembro promedio, a pesar de su complexión física y aparente estereotipo. Se sabe que Murray reside ilegalmente en Estados Unidos, y aunque el grupo constantemente, le hace burla por las virgadas que dice, nunca ha amenazado de muerte a nadie. También es el creador de la famosa pendejada del mundo Void, pero eso lo veremos más adelante. El Goat es un formato del juego de cartón, Yu-Gi-Oh Trading Card Game. Este formato se basa en las cartas que se podían usar en el año del 2005, lo que llevó a un grupo de aficionados de este formato de juego, a crear un grupo de WhatsApp para intercambiar su cartón, y hablar de temas acerca del juego y este particular formato. Como muchos sabrán el miembro Karim, es un gran aficionado al cartón, incluso llegándonos a decir que llegó a vender a su primer hijo, para comprar una carta holográfica del delincuente duro. Pues da la casualidad que Karim, al ser fan del mencionado formato, fue añadido a este grupo de WhatsApp que reside en Hermosillo, del cual salieron incontables capturas, como el aquí viendo como matan a un negro, y audios muy cagados como el Ya me rasuré la panocha, o el quiero chuparte el culo. Sin duda el grupo del Goat ha sido una de las mejores alianzas barbajanas de este año. ¡Gracias!